¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo más difícil que he hecho en mi vida? Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. ¡Guau! Sí, sí, sí. Cuando veas estos tres números, los vas a usar para abrir algo en el cuarto. Eso es lo más raro que he visto en mi vida. Mira, no dice nada, son garabatos, pero si le pones esto, puedes ver lo que dice. Tenemos que llegar a este punto de aquí sin que estos círculos que se están moviendo nos toquen. Ya, ya sabemos cuál es, pero está bloqueada. ¿Cómo está esto? ¡Yay! ¡Ya lo hiciste! ¡Me encanta esto! Estuvo muy interesante y aparte porque nos hace trabajar mucho nuestra mente. Es para personas muy inteligentes. Por suerte pudimos descubrirlo. Me encantó, me encantó. Claro que sí. Vamos a virar para atrás y hacer otro diferente. Yo quisiera ser el que te da miedo. Ahí había gente gritando. Hay puro miedo. Hay diferentes cuartos, la verdad. Tenemos que probarlos todos la próxima vez. Hay que volver a probarlos todos. La idea ahora es encontrar la forma de acabar con el bullying en las redes sociales, empezando por Ecuador. Yo también sufrí mucho bullying cuando fui Miss Ecuador Mundo en 2013. Había muchos foros de belleza que en las redes sociales me insultaban, que robaban fotos de mí, que montaban conversaciones. La Miss World de Ecuador 2013 se llama Larinza Párraga, representante de Santo Domingo de los Sáchilas. Y eso es lo que queremos trabajar. Y sé que diciéndole a la gente que no haga esto porque está mal no vamos a solucionar nada. Tenemos que atacar el problema de raíz, que es educar emocionalmente a las personas. Extraño demasiado la comida en mi país. La playa, extraño Quito, extraño el teleférico, irme a las montañas y ver todo mi país. La verdad es que si cuando estás fuera empiezas a hablar muchísimo más tu país. La decisión de cambiarme el nombre no fue una idea mía. Porque yo actualmente, antes, hace dos años, yo mantenía mi nombre como DJ Producer Larixa. Larixa Párraga es mi nombre real. Pero, cuando me reuní con mi manager y con todo mi grupo de trabajo y la gente con la que trabajo actualmente, me decían, aparte tú fuiste Miss Ecuador y si haber sido modelo o Miss, en la música electrónica no te van a respetar. Porque qué le pasa, porque si tienes este mal concepto de que si has sido modelo o que si has sido Miss, no tienes talento, simplemente te haces actriz o DJ porque eres bonita y porque quieres llamar la atención. Entonces, me dijeron, mi grupo de trabajo, yo sabemos que tú si haces música, que tú si lo tomas, te tomas esto en serio. Pero acuérdate que la gente cuando busque tu nombre en Google, van a ver Larixa Párraga y van a salir todas las cosas de Misses y las cosas que has hecho en modelaje y la gente no te va a tomar en serio. Y a partir de eso, yo he tenido mucha más acogida con producers y con gente de la industria musical electrónica y al nombre les encanta. Vamos a ir a mi casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, pasen. Aquí está la casa de Rexy, está un poco desordenada, así que disculpen que la casa de Rexy con todas sus espinacas, cada uno se las come. El mimado de la casa, que está un poco sucio de comer tanto hoy. Este es el balcón. Me puedes ver todo Miami. Bueno, aquí se ve todo. Bueno, se ve el puente de Brickell, que es el que conecta a la ciudad de Miami con Brickell. Podemos ver las embarcaciones que hay aquí. Se llama Rex, tiene dos meses y no come solo, tengo que darle de comer con una jeringuilla. Es una cacatúa ninfa, como le dicen. Está hambrienta, está que llora. Es un poco difícil a veces elegir qué es lo que vas a hacer al final, pero tienes que ir descubriendo, tienes que plantearte, o sea, sentarte un día y pensar para qué eres bueno, cuáles son las cosas que realmente te gustan y en cuáles eres mejor. Lo que más me gusta de esta ciudad es la energía que proyecta. Los edificios son blancos, colores pasteles, el cielo azul, el mar azul. Es increíble despertarte con esta vista y decir, todo va a estar bien. Como es un bebé, todavía come con jeringuilla, entonces hay que darle de comer así. Cuando lo adopté estaba súper enfermo, lo saqué de una tienda donde estaban en muy malas condiciones. También pasa esto, que a veces se vuelve muy engreído y quiere que le den así, sosteniéndolo con las manos. La uso a veces para tocar, me encanta, representa mucho lo que soy, donde vengo, mi país, Ecuador. Bueno, ahora estamos en 1306, es uno de los lugares underground de Música House en Miami, estamos en Downtown. Y hoy no es especialmente uno de mis shows, pero es el cumpleaños de un amigo DJ productor con el que trabajo siempre. Y justo hoy me ha invitado a tocar en su cumpleaños, entonces voy a estar yo con otros DJs también. Por lo general, cuando recién abres una fiesta, tienes que esperar que el ingeniero de sonido acomode todos los equipos para que el DJ que empiece primero, toque. Entonces yo ahora pedí que me hicieran tocar primero, porque me decía, tengo que viajar a Ecuador, pero vengan para acá. Aquí los DJs hacen su magia en vivo, ahora todavía está todo apagado, pero más tarde empieza la acción. Esta es nuestra nave espacial con la que nos encanta jugar a todos los DJs. Tocar o tener este privilegio supongo que es de muy poco. Manejamos como una religión, una logia en que no todo el mundo puede entrar a este mundo de la música electrónica, sobre todo en la música underground. Y no todos tocan en los lugares más conocidos. Entonces tuve la suerte de que me dejaran entrar a este privilegiado mundo de la música house. Bueno, esto es como un vinil, como le decían antes, ahora es más actualizado. Entonces le decimos el plato, ¿ok? En un plato ponemos una canción y en el otro plato ponemos la otra. Suele pasar que a veces tenemos cuatro platos y en los cuatro debe haber un sonido diferente. Entonces para mezclar las canciones y que se escuchen acorde y se escuchen armónicas, tenemos que mover un poco estos botones para que las canciones se puedan unir a través de esto. O sea, aquí tienes el bajo, el medio, el alto, tienes filtros para poder hacer efectos de sonido y que el cambio, el mix de la canción se escuche súper bien y profesional. Ustedes para poner una canción usan dos USB que son estos. Aquí están todas mis canciones. Son canciones que ya están terminadas. Eso vale oro. Ya están fabricadas. Sí, aparte son muy caros. Entonces lo que haces es ponerlas aquí y en la otra pones esto. Entonces tú vas a escuchar, las carpetas que tengo aquí son las mismas en cada USB. Cuando quieras poner una canción, que haces esperar, que lea el USB y cuando ya esté listo ya empiezas. El trabajo de un DJ es meter a la gente en un move. O sea, tú no vas a llegar y vas a ver cinco personas y vas a empezar a tocar durísimo. Tienes que ir suavecito. Es como calentando una mujer, no, perdón que diga esto. Vas poco a poco, poco a poco, hasta cuando la gente ya está en un move súper excited. Entonces ya empiezas a tocar más duro y la gente se vuelve loca. Yo empecé a actuar en cosas del colegio cuando tenía 10 años. A los 14 años grabé mi primera serie en Santo Domingo, un canal de la zona nada más. Una serie de comedia. De ahí me olvido totalmente de la actuación. Solo estuve dando talleres con profesores de actuación, de teatro, de cine. Hasta que me mudé a México, estuve estudiando. E hice un casting para, porque Palomera Group, que es una agencia muy famosa, que incluso tenemos otro ecuatoriano ahí que se llama Danilo Carrera. Esta agencia solo firma a especiales actores, porque manejan muchos famosos. Y yo tuve muchísima suerte porque yo no tenía como una carrera de actriz. Solo tenía varios short fins y cosas que había hecho con directores de Televisa y otros acá de Estados Unidos, en inglés. Pero no, yo no tengo nombre como actriz. Entonces esta agencia me firmó porque les gustó mucho los papeles en los que había interpretado con estos short fins. Entonces me firmó y me mandaron a un casa en telemundo y salí, gracias a Dios. ¿No te das cuenta que te están matando lentamente? ¿Acaso no tienes respeto por ti misma? ¿Tú qué sabes lo que es mulchese lentamente, Mark? ¡Sólo mírate! Tú no tienes idea de nada. En todo ese tiempo que he estado en mi carrera me he enfocado solamente en ello. Y nunca había querido estar con nadie ni involucrarme con nadie porque quería solo estar focus en mi carrera. Pero por cosas de la vida llega alguien que te cambia y aparte es un gran apoyo para ti en la parte emocional sobre todo. Que te acepta como eres, que te acepta tal y cual eres y que está orgulloso del lugar donde vienes. Lo que muchos no saben es que esta talentosa joven tiene un romance con José Márquez. Uno de los solteros, aristócratas, empresarios y herederos más codiciados de España, según la revista Vanity Fair. Es un español divino. José Márquez es nieto de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la vigésima primera duquesa de Medina Sidonia, más conocida como la Duquesa Roja. Una noble aristócrata que hasta su muerte en 2008 vivió en un palacio y albergó durante toda su vida uno de los archivos privados de la realeza más importantes de Europa. Aparte él siempre me dice, yo no soy realeza, soy una persona normal y común y corriente como tú, como tus papás, como cualquier persona. Lara proviene de un hogar de clase media. Su futura suegra es la ex duquesa Pilar González de Gregorio. Ocupa la presidencia de la casa de subastas Cristi en España. Vive en otro palacio rodeada de antigüedades y sirvientes, pero según lo afirma Lara, la familia de nobles le han aceptado en su círculo. Es muy chistoso porque le hacía bromas todo el tiempo, estás como una plebeya. Él me decía, no seas ridícula, eso pasaba hace miles de años, ahora es tan normal y todo el mundo se casa con quien quiere casarse. En efecto, esta parejita ya habla de matrimonio. Y obviamente para meterse con alguien se cuida muchísimo porque la gente es muy mala y hace daño. Entonces ellos siempre tratan de cuidarse, obviamente, como cualquiera yo creo que tendría que hacerlo. Muchas gracias. Este es un poco de mi vida en Miami, en Florida, en Estados Unidos. Espero verlos pronto, que voy a estar en México y voy a estar con más cosas que voy a hacer en Ecuador y en México. Y espero tenerlos otra vez ustedes. Gracias, Galo. Muchísimas gracias por interesarte en mi vida y lo que estoy haciendo. Y a todos los jóvenes, por favor, se los pido. Principalmente a los jóvenes ecuatorianos. Cumplan sus sueños. No tengan miedo a arriesgarse, a irse del país y empezar un sueño. No tengan miedo porque el miedo nos va a truncar nuestros sueños. Y no se olviden de que para lograr un sueño necesitas mucho equilibrio y mucha disciplina. Es decir, que tienen que dejar un poco la fiesta, el alcohol e incluso las drogas, porque en este medio es muy difícil. Pero si tú tienes esa, digamos, de paciencia, de trabajar en ti mismo y esas ganas de triunfar y ser alguien realmente maravilloso, todo se puede lograr. Gracias. Gracias.